Yo no quiero un conejo ¡Estoy harta de los conejos! Yo quiero... Tráeme a mi tigre Yo, 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 yo Y te sigues de complacer con todo tu capricho Yo te llevo en un mundo y compro un caminito Me dicen que tu mía anda con un rifle Porque me gusta la mamá pa' ti que no permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Y no te compras flores, yo te propongo Yo soy loca con mi tigre Cuando amarece es mejor y mira, eso es lo que yo soy Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Dios mío Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Yo soy loca con mi tigre ¡Dios mío! ¡Espectacular! Este fue el ingreso de Michelle Zaraocho a la cuenta de 3, 2, 1. El público coge su botonera y vota así. Morela Petrosi, tus comentarios y puntaje. Voy a poner una paleta alta porque hubo una energía que a mí me cautivó de alguna manera. Mira, creo que el tema, el concepto, esta danza tribal funcionó muy bien para Michelle. Esperemos qué sucede los próximos sábados, por ejemplo con un ballroom, no lo sé. Por ejemplo. ¡Ocho! El puntaje más alto de esta noche se lo están poniendo. Carlos Cacho, ¿y a ti qué te pareció? Definitivamente más arriesgada, definitivamente más unida, el concepto más limpio, más claro. Pero la parte del conejo me parece un poquito huachafón. ¡Siete! ¡Fue buen puntaje! Se te está viendo, Rosana, cuidado. Rosana, que llegó de Barranquilla el día de hoy. ¿Tu puntaje, maestra? Michelle, tienes una energía especial, la verdad. Tienes una energía especial. Hiciste cosas maravillosas, me cautivaste. Ustedes, aunque digo y siento y pienso que le falta hacer cosas más interesantes. ¡Cinco! Bueno, Pachi Valle Riestra. Es que bailar no es solamente lo que uno hace con el cuerpo, con la materia, sino es lo que uno emana. Y definitivamente ustedes dos han emanado algo muy especial, muchísima sexualidad y creo que de eso se trataba muy bien. Igual creo que para rematarla y complementarse, así como mueves el pelo, Michelle, que se mueva todo el cuerpo. Paleta secreta de Pachi. El público le puso esto, Reina, mire usted. A ver, a ver, a ver. ¡Mira Belén, mira Belén! ¡Dené se contenta! ¡Lo celebra su coach también! ¡Michel también! ¡Gracias a Camerinos! ¡Gracias a Camerinos!